Tenemos comunicación con el eurodiputado de Vox, Germán Terch, que como ustedes saben es un periodista especializado en cuestiones internacionales. Germán, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. ¿Qué opina usted? ¿Qué pretende Putin con este movimiento? Bueno, Putin presentó un ultimátum el 17 de diciembre, que la mayor parte de la gente no ha leído, en todo este debate que se ha encendido, y es un ultimátum en el cual exige muchas cosas, exige muchas cosas absolutamente inaceptables. Todas ellas exigen hacerse con la soberanía, que se le entregue la soberanía total de Ucrania, pero exige también que se le entregue la soberanía real de los países orientales de la OTAN y de la Unión Europea, es decir, que esos países no tengan más armas que las que les permita Rusia, etcétera, etcétera. Son muchas cosas las que pretende Putin con ese ultimátum. Lo que pasa es que, bueno, Putin sabe que eso no va a suceder, a pesar de que él considera que esta es lo que llaman ahora, yo ya digo que detesto el concepto, pero la ventana de oportunidad, como suelen decir, es la ventana de oportunidad porque ve tan débil a toda Europa, toda hecha realmente, hecha un desastre, toda una serie de líderes mediocres, una crisis profunda de autoridad en Inglaterra, en el Reino Unido, y que hablar de Estados Unidos con un Biden realmente tan jaleado en su día por los europeos y por los occidentales, etcétera, etcétera, pero que es un personaje lamentable, con una dirección lamentable y un gobierno realmente que ha creado unas inseguridades profundas y cuyos datos son nefastos desde hace un año, pues entonces Putin ha dicho que ahora mejor porque realmente a él no le van bien las cosas, o sea, su país no ha mejorado nada en 20 años, en 20 años él le ha dado todo el dinero al ejército y a la policía para crear realmente un Estado policial que proteja a los oligarcas que gobiernan, él y su gente, pero claro para los 150 millones de rusos en su mayoría no ha cambiado nada, les da nacionalismo, les da un Estado policial en el cual los primeros años después del caos que había en los años posteriores a la Unión Soviética, muchos vieron que Putin les daba esa seguridad que no existía, pero en este momento ¿qué ofrece Rusia? ¿Qué ofrece Rusia a los países vecinos? Pues nada, los países vecinos son países que intentan ser lo más occidentales posible y esos países pues por eso buscan unas formas de gobierno que son distintas a la rusa, son más parecidas a la Unión Europea, es decir, como Ucrania que hace esfuerzos por democratizarse desde hace 20 años, con dificultades como Georgia, como tantos otros, con muchísimos problemas, pero en ese esfuerzo por democratizarse mientras Rusia hace lo contrario. ¿Qué pasa? Pues que ahí hay una contradicción enorme entre esos países que temen que Rusia, como ha sucedido en Moldavia, como ha sucedido en Georgia, que Rusia entre y tome partido e imponga su lógica, que no es una lógica democrática, pero que además es una lógica económicamente fracasada, porque Rusia, como digo, no ha avanzado, Rusia, ¿qué exporta Rusia? Armas y productos y materias primas, pues como hace 20 años, o como un país en vías de desarrollo, materias primas, y dependiendo de las materias primas tiene unos problemas u otros y siempre escasez. Y don Germán, ¿cuál cree usted que debería ser...? No, digo que tiene la gran carta de la energía, que la ha jugado muy bien, que la ha jugado Putin, personalmente, que la ha jugado muy bien, con la colaboración, por supuesto, de Alemania, de una Merkel que ha cerrado las centrales nucleares, que ha entregado realmente a Alemania al gas, porque necesita, es plenamente dependiente del gas ruso, y además han creado unas vías del gasoducto para que no pase por los países aliados, en principio aliados de Alemania, que son Polonia, que son la República Checa, que son Eslovaquia, que son Hungría y que es Ucrania, para que no pasen por allí, que pasen simplemente, vayan directamente de Rusia a Alemania, y por lo tanto sea un eje clásico entre Rusia y Alemania, que tantas sospechas genera en los demás, también en los escandinavos y en los bálticos, y hemos visto, a poco que se ha visto la crisis, se ha visto que Alemania se ha desmarcado de otras posiciones y que está intentando buscar una posición especial dentro de lo que es la parte occidental, y se ve que ahí hay una deslealtad profunda que va a generar muchos problemas en la Unión Europea, por supuesto, pero también en la OTAN. Hay países que no están en la OTAN, que van a querer entrar en la OTAN ahora, Finlandia y Suecia, de momento ya están, el debate está totalmente abierto, y ya consideran que con estas amenazas por parte de Rusia, lo que Rusia está consiguiendo es que realmente todos vean que si no estás en la OTAN, estás en serio peligro. Pero hay que recordar que Putin amenaza también a Polonia, amenaza también a los bálticos, y amenaza también a los otros países que eran antiguos miembros del pacto de Varsovia, que eso lo eran de forma involuntaria, recordémoslo, mientras son miembros de la OTAN, de forma muy, muy voluntaria, porque lo desean ser precisamente por ese miedo, por ese temor a Putin. En ese sentido, estamos en un momento en que no sabemos. Mucha gente, yo creo, que sobreestima la posición, el poderío y las virtudes mariscales de Putin. Yo creo que está también él en una situación difícil, porque si él no consigue, ahora lo que quiere puede realmente entrar en una cadena de errores para salir de una situación en la cual él se exige algún tipo de éxito a toda la OTAN. Pues veremos, don Germán, cuál es la solución, pero ¿cuál debería ser la postura de la Unión Europea y de la OTAN? Porque si encima, por mucho que hablen ellos de unidad, usted ya nos está hablando de estas disensiones, evidentemente Alemania parece ser que ha entregado. Francia con ciertas simpatías. ¿Dónde está la coherencia y cuál debería ser esa respuesta? Yo creo que en general todos saben que Putin está aquí jugando una carta peligrosísima, porque él considera que ya está en la recta final de su tiempo, quiere hacer un cambio histórico, cree que este es el momento, que no va a tener un momento mejor que esta debilidad manifiesta en todo Occidente para cambiar la historia y cambiar el mapa. Y eso sin duda es una situación extremadamente peligrosa, en la cual el dirigente que tiene los tanques y está dispuesto a usarlos, piense que tiene una oportunidad de trascendencia para mayor grandeza de su país y que eso lo puede hacer de forma más o menos con un precio asumible para él. Eso es una situación enormemente peligrosa. Y de eso yo creo que todos los países son conscientes, más allá, por supuesto, del postureo oportunista y ridículo patético del presidente del gobierno Sánchez, de la cual es una posición de la cual ni siquiera en estas cuestiones tan serias no deberíamos hablar. Pero vamos en posición, no hay otra posición en este momento que mantener la firmeza, si se permite la violación masiva de la soberanía ucraniana, la próxima sería sin duda la polaca y sería aislar a los bálticos creando un corredor desde Bielorrusia hacia Kaliningrado en la costa. Y entonces estamos en una situación bélica realmente amplia y aparte de Europa nos la arranca violentamente de la Unión Europea y de la OTAN. Una fuerza armada que no se puede financiar tampoco a sí mismo indefinidamente porque vive al día, Rusia vive al día de sus ventas de energía y de materias primas. En ese sentido es una situación endiablada, pero no es solo endiablada para Occidente, que lo es, lo es también para Rusia. Está claro, veremos cuál es la solución a esa situación endiablada. Don Germán Terch, muchísimas gracias por habernos acompañado en los intocables. Un saludo. Un saludo. Un saludo.